Confesiones Historias Personajes Días de Gloria El verdadero arte de la vida no consiste en vivirla. Sino en saberla envejecer. Eso dice Gozain. Y bueno, no es sino verlo para comprobarlo. A Juan le sienta bien el paso del tiempo. El mar. Qué bello es la bahía. Sus nietos. La luz de mis ojos son estos dos. Sus libros. Estoy leyendo Sófocles entero. Nadie ha escrito mejor que él. Sus largas caminatas. Su balcón. En el que pasa horas leyendo o hablando con sus amigos. Ya no hay ningún afán. La atropellada búsqueda de la chiva quedó atrás. Después de 40 años de periodismo y 27 al frente de las noticias de RCN, por fin está haciendo lo que siempre quiso. Me levanto a las 4 y media de la mañana todos los días. Y me siento ahí en mi estudio a escribir a esa hora. Escribir y envejecer en Cartagena, donde es todo un personaje. Lo saludan. Le dan la vía. Le piden fotos. Autógrafos. Autógrafos. Gracias. Hasta le han propuesto ser alcalde. Gracias. Muy amable. Pero además, se ha convertido en una especie de oráculo. Casi todo el que pasa por la ciudad lo visita, lo consulta, le trae documentos y chismes frescos de la capital, donde espera no volver nunca, por aquello de la altura. ¿Tú sabes leerlo en el acto? No, yo no. ¿Yo qué vas a leer? Yo estoy aquí adivinando. Así que soy yo, la que vive 2.600 metros más cerca de las estrellas, la que tiene que bajar, encantada por cierto, al nivel del mar, para mostrarles cómo vive feliz y retirado Juan Gosaín Abdala, el hombre que hizo famoso a San Bernardo del Viento. Juan Gosaín. No, tan rápido. ¿Yo? Hola. ¿Qué hay de tu vida? ¿Ves? ¿A que veas? Por fin, después de tanto hablar. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Nada, bien, ¿y tú? Oye, qué sitio tan envidiable, qué vista tan... Y eso que estamos sin sillas en el balcón, hombre. Sí, porque nos dice que está como inviernoso, ¿no? Que esto es una época de invierno. Sí, muy fresco ha estado. Y mandamos a regalar los muebles. Nosotros nos sentamos aquí siempre. ¡Ah! Está muy brumosa la... Sí. Esto solazo vive evaporando todo el día. Entonces la evaporación del agua produce toda esa bruma. Cuando llueve, es una maravilla. Porque queda todo como acabado de la barra, así limpiesito. ¿Como que la naturaleza recién mañana? Así, acabadita de la barra. Acabadita. Veo que el único edificio de ladrillo como en Bogotá es el tuyo, Juan. Sí, sin duda, el único. Así lo llaman en Cartagena, el edificio de ladrillo rojo. ¿Y quién lo construyó? Naturalmente Salmona. Yo ahorré toda la vida para eso, para venirme a vivir a Cartagena. Yo sabía desde el día que me fui de aquí, hace cuarenta y pico años, que yo iba a volver a vivir aquí en Cartagena. Yo estudié aquí todo. Sí, 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 sí. Y un día me fui a Bogotá a trabajar en El Espectador. Lo que yo hice fue un viaje. Ya estoy de regreso. Un viaje un poco largo, 43 años. Pero ya estoy de vuelta, eso es todo. Ven que tenemos que cambiarte de escenario. Te traje regalo de nuestro pasatiempo favorito. Ay, esto sí es una... Pero mira esto. Pero tú tienes autor y todo, crucigrama para crucigramistas. Hay un millón de gracias y esto es el mejor regalo. ¡Pave María! Bueno, y preséntame aquí a tus... Vea, Sorba, Bailis. Sorba, salude a la señora. Diga hola. Eso. Venga, Bailis, salude. A ver, entonces dame un paseíto por tu apartamento. ¿Este es el primer piso? Este es el primer piso, es así. Y después ya arriba está... El segundo es solo, solo, solo... Lo privado. El dormitorio principal, Margo y yo. ¿Y cuánto mide? Como 150 metros. Sí, sí, es todo esto. Por eso es que ha durado el matrimonio. Porque duermen en una habitación de 150 metros. No nos vemos nunca. Mis libros que nunca me copiaron, hombre. Todavía tengo libros en cajas que llegaron de Bogotá. ¿Y te han acompañado...? Uh, toda la vida. Herencias de mis abuelos, de mis padres, de algunos amigos. Se mueren unos viejos y las viudas me dicen... Ay, ¿qué hago esos libros? Se los voy a mandar y me los mandan todos los reyes. ¿Y qué es esto en francés? Sí, yo leo en francés. Este en inglés. Es que lo estoy viendo... Oye, ¿cómo así? ¿Tú lees en francés? Sí, sí. Yo leo en francés y en inglés. No lo puedo hablar, pero los leo bien. ¿Sabes a qué estoy dedicado ahora? A releer lo que me gustó. Ya no estoy leyendo nada nuevo. ¿Y qué estás releyendo? Mira, las novelas ejemplares. Estoy releyendo Sófocles entero. Nadie ha escrito mejor que él. Nadie. Ni Shakespeare. Nadie ha escrito mejor que Sófocles. Toda el alma humana, todas esas cosas tan bellas. Antígona y Edipo Rey y todas esas... Pues a eso estoy dedicado, sí. Mira esto. Esto es una maravilla. A ver. Un gran dibujante uruguayo que se llama Hermenegildo Sábat. Estaba en el Festival de Literatura aquí. Aquí y en Barranquilla. Y allá se encontró con Samper, con Daniel. Y lo hizo sentar y lo dibujó. Y Samper viene, mandó a hacer el cuadro y viene y me dice, como quedó igual a los dos, usemos los seis meses cada uno. Entonces, lo deja seis meses aquí y después se lo lleva para su casa de Cartagena seis meses. Esa es la biblioteca, pero no precisamente el salón de lectura. No, no. Me imagino que es allá en ese refugio. La verdad es que el salón de lectura es el balcón. Sí. Ah. No hay nada más grato que ver aquí a las cinco o seis de la tarde. Como dice Margot la Biblia. Cien años de soledad. Esa es la edición de la academia. Este es el reciente. Sí, es la edición conmemorativa de los 40 años. Esto es un Rembrandt original. Se llama El Jugador de Golf. En la galería Valarbor. Yo vi el Rembrandt, ¿cuánto vale? Miren, 30 mil dólares. No, me dijeron, le damos 15 años para pagarlo de a 2 mil dólares anuales con su tarjeta de crédito. Me salió como a 100 dólares mensuales, a 80 dólares. No, y tú con ese sueldazo de FSN, ¿cómo no ibas a poder pagar eso? Lo pagué corriendo y hace como un año terminé de pagarlo. Y el Dalí, que también fue otra cosa de locos, que se llama Dante entrando al infierno. Mis nietos, ¿ve? ¡Hola! Vinieron de Bogotá de vacaciones. Los dos hijos de Danilo. Los dos hijos de Danilo. ¿Pero qué es esta preciosa? Bueno, tú también. ¿Cómo te llamas tú? San Pablo. Salude, mijito. ¿Y esta preciosa? San Gabriel. ¿Dónde van? Para traer agua. ¿Y no iban a jugar tenis? ¿Tú no ibas a jugar tenis? Pero todavía no. Ah, bueno, vayan pues. Siga, mijito. Adiós, Ana Gabriela. Ahora nos vemos más tarde. Ven, me muestras, venme. A ver si me cuentas cómo es. Dalí, esto es Dante entrando al infierno. Mira la cara de Dante, que es perfecta. Y Dalí estaba vivo cuando se hizo la subasta y el barco logró que volviera a firmar el cuadro. Mira, Botero, la balada de María Abdala. ¿Te lo hizo en homenaje a tu novela? Sí. Mira que me están saliendo manchas amarillas. Tengo que buscar un restaurador. Esto es mi hija. Bueno, el derroche de colores. Eso es un cuento buenísimo. Déjame una pregunta que por qué hay tantas... Perdóname, pero es que yo soy virgo. Y entonces yo enderezo cuadros. Yo también ando en eso. Ay, qué bueno, yo enderezo cuadros. Yo ando en eso todo el día. Tú sabes qué es esto, ¿no? Isabela se fue a estudiar pintura en la escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, donde su hermano estaba estudiando música, Daniel. Y se fue a Isabela y le dijeron que tenía que presentar un examen de admisión. Este es su examen de ingreso en Boston. Este mueble. Esto es piedra. ¿Eso es piedra? ¿Esto de dónde lo trajeron, Gohan? No me hable de eso. Por Dios. No me hable de eso, que margó esta viva de milagro. Intenté matarla en todas las formas. ¿De dónde lo trajeron? De Sudáfrica. Y pretendía traerlo en el avión. Por barco. No, porque meterle barco y apareció a los dos años después de estar perdido en el muelle de Buenaventura. ¿Tú sabes qué es esto? ¿Y este peso? A mí me encanta eso. ¿Tú sabes qué es? Pues veo que... ¿De cuál gozahín? ¿De cuál de la familia? ¿De Isabela? Ah, esto es de Isabela. ¿Sabes qué es? Pero es muy distinto a lo que acabamos de ver allí. Fíjate que es la negación del color. Sí. ¿Sabes qué es? 4 de febrero del 2008. La multitud desfilando contra la guerrilla en Bogotá. Aquella marcha de no más secuestro. La famosa. El gentío visto desde arriba en una azotea que estaba Isabela. Es una multitud gris. Es la masa humana. Muy bien logrado. Muy bien logrado. Mira ahí. La vergüenza. La vergüenza. Pues todo. Una y una... Isabela Roslaverri y el negrito en el centro. ¿Y qué hay por aquí? Este es mi estudio. Ah. La jaula de la fiera. El cubil de la fiera. Esa es mi colección de diccionarios. Tenía 125. Se robaron uno. Se lo robó alguien que fuma marihuana porque era un diccionario en papel mantequilla. Y le he mandado a decir que le pago toda la marihuana que quiera para que me devuelva mi diccionario. Este es el diccionario del siglo XVII. Mira esto. Si uno lo abre muy fuerte se deshace. Sí, claro, claro. Se borran las letras. Incluso se va cayendo la tinta. Este es el primer diccionario que hubo de la lengua española. Y empezaste a coleccionar los diccionarios a raíz de que tu padre aprendió el idioma leyendo el diccionario. Andaba con un diccionario bajo el brazo. Es el único que no tengo. Lo tienen mis hermanas y se llegan a dármelo. Él se sentaba en la puerta de la casa en San Bernal del Viento a leer el diccionario. No a consultarlo, ¿no? A leerlo como quien lee una novela. Y entonces un día dijo que se lo iba a aprender de memoria. Y mi tía Saide, su cuñada, la mujer de su hermano Moisés, lo oyó y dijo Si se aprende eso de memoria cuando llegue a la C, ya está loco. Y él se burlaba de eso y se sentaba a aprender. Y se aprendió el diccionario, aprendió español leyendo un diccionario. Ah, no, ahí están todos mis diccionarios. Yo los consulto todos los días. Incluso cuando no tengo nada que hacer me siento ahí a leer el diccionario. A leer y a buscar cosas. El ideológico, que es la novela más impresionante del mundo. Y me encanta leerlo. Yo leo el diccionario todos los días. ¿Dónde está la máquina? Aquí. A ver, muéstame la máquina. Estas muchachas hace rato que no me repasan un trapo esto. Bueno, pues. La máquina de mi padre era esta. Y esta. Esa es la máquina en que yo escribí mi primera cuenta. Le puse un título del que me enorgullezco yo, ¿verdad? Yo tenía 15 años, 16 años. Título que decía, yo vi volar el mercado público. Y fui donde Nemesio Morata, a su oficina en el barrio El Bosque, donde me acudí y le dije, préstame una máquina de escribir que necesito. Me prestó una máquina de escribir, esta máquina de escribir. Metí una hoja de papel y saqué limpio mi crónica. Esa es la historia de esta máquina de escribir. Pasaron casi 50 años. Se murió Nemesio Morata. Su hijo. Se me apareció aquí un día con la máquina en la mano. Y me dijo, mi padre me dijo que esta máquina era para ti. Y la conservo por eso. Nunca pasaste por una escuela de periodismo, ¿no es cierto? No, no. Simplemente que desde San Bernardo del Viento, yo le mandé un par de textos a Guillermo Cano. Y él la publicó con mucho entusiasmo y le puso un título genérico. Se creó una sección. La llamaba Carta desde San Bernardo del Viento. Y yo siempre he sospechado que como crónicas eran malísimas. Que lo que entusiasmó a Guillermo, como a todo el mundo, fue el nombre del pueblo, claro. El pueblo se llama San Bernardo del Viento. Hay que publicar, así se trate de esta tontería. Y entonces él me mandó a ofrecer trabajo a San Bernardo del Viento y me fui. Yo no fui a la escuela. No me enorgulleces. Creo que es una majadería. Para decirlo con su palabra. Es una estupidez enorgullecerse de no haber estudiado. Pero además, has repetido muchas veces que para ti el periodismo solo fue una forma de sobrevivir, de conseguir llevar la comida a la mesa. Eres un prestado de la literatura al periodismo. Yo lo que quería era ser escritor. Eso es lo que yo quería hacer. Escribir. Pero la verdad es lo que tú has dicho. Me ofrecieron, cuando me tocó ganarme la vida, me ofrecieron ganármela como periodista. Por eso, después de 43 años en el oficio, 40 años largo, un día dije no más, porque siento que ahora sí puedo hacer lo que me gusta, que es escribir. Y yo me vine para escribir. Y hace tres años me senté a escribir literatura y periodismo. En eso ando. Mira quién llegó. Hola, Margot. ¿Cómo estás? Ven. No, no se deje de tomar. ¿No? Mira. Mira. Margot, ¿es que te quieren saludar? Mira, venga. Mira, aquí. Bueno, no, sin cámara. Aquí. No, aquí. La cámara está... ¿En serio? No. Aquí saludo, Gloria. ¿Qué hay, Margot? ¿Cómo estás? Me voy a hacer verte. Margot tiene un temperamento fuerte. Muy fuerte. Toda la vida lo ha tenido. Aquí eres tú el más manualito, el más suave. Creo que aquí no hay suaves. Creo que aquí no hay suaves. Pero hay una cosa que quiero dejar clarísima. Y es que yo admiro a las mujeres de carácter fuerte. Que tienen su propia personalidad, su propio criterio, su manera de pensar. Encontrarse con una mujer así, a mí me llama la atención. ¿Y es verdad que se casaron después de una pelea? Ah, eso es una historia muy bella. Margot me dijo, ay no, vente a vivir acá a mi casa. A las torres del parque, un lugar tan agradable. Y me fui. Y a partir de ese momento, cada vez que teníamos una discusión, me echaba de la casa. Y yo tenía que coger mi maleta e irme para un hotel. El hotel va a Catar. Y la última vez que me echó, la llamé yo. Le dije, bueno, ya yo no aguanto más eso, estarme echando de la casa. No es por nada. Le dije, simplemente yo no voy a volver a cargar ese maletón por la calle. Y otra vez traerlo de vuelta y otra. No. O nos casamos o cancelemos esto. Margot me dijo, tú verás. Pero si nos casamos es hoy o nunca. Eran casi las cinco de la tarde. Y le dije, nos casamos hoy. Aquella iglesia tenía un nombre. Se llama Nuestra Señora de las Angustias. El nombre parece mandado a ser por... Si la hubiéramos buscado, con cuidado y con tiempo, no lo hubiéramos encontrado nunca. Bueno, llegamos en esas angustias. Nos casaron. Éramos la octava pareja. Así nos casamos. Así nos casamos. Es que tú tienes muchas empleadas. Tienes tres empleadas. ¿Te acuerdas que yo te dije que Jonathan estaba en Santa Marta? Sí. ¿Puedo ir? ¿Con Jonathan? Sí. ¿Y con quién te vas? Pues vamos a ir con Jaime. Hijo, ¿ya le dijiste a mamá? No, mamá, no ha llegado. Sí, ya está arriba. Ve, habla con mamá y vas. Dile que papá dijo que sí. Que vaya, va a dar tu paseo. No, no, Jota. Una solución sería guardarte dentro del clóset para que no te pase nada. De pronto te caes una maleta en silla. Bueno, papito. Ay, ay. Primero vimos tu obra y después lo vimos aquí. No te preocupes, yo no entiendo. Eso es más o menos lo que hago, pues mi hobby y eso. Es lo que me gusta. ¿Dónde pintas? Pinto en mi cuarto tirada con plásticos, espátulas y me barro todas. No tengo delantada, no tengo nada, me pinto hasta la cabeza. Me toca forar los ojos y todos los muertos para que mi mamá no ensucie la cama. Cuidado en la cama, el piso, entonces pongo plásticos por todas partes. Y ya, bueno, y eso es más que todo lo que hago. Ay, te encanta que tu papá se haya retirado del trabajo y que sea aquí en Castajera contigo. Sí, súper. Súper. Ya tiene una vida súper tranquila. Bueno, no sé si sigue levantando cronométricamente a la misma hora, pero pues ya por lo menos sé que me levanto y está acá en la casa, está mucho más tranquilo. Su salud está súper bien, gracias a Dios. Pues acá como es a nivel del mar, ya la salud a todos se le mejora. Está obsesionada con sus dietas, dice que se subió de peso. No sé en dónde se subió de peso, será en el pelo porque lo veo igual. Pero está obsesionada, me subió ocho kilos. ¿Y le gusta el dulce? No, el no es muy dulcero. Todo light. Acá te ves a la casa, mi novio a veces viene y me dice, no, dice ahora a mí me va a dejar a tener en tu casa porque en tu casa todo es light. Galletas light, el agua light, el ponque light, está todo light, casi dos a light, nada, todo es de dieta. Y yo decía, acá todos estamos a dieta. ¿Y tú también? Sí, acá todos toca régimen porque pues por los antecedentes familiares hay que cuidarse desde joven. ¿De diabetes? Exacto, de todo, hay que cuidarse, todo corazón, colesterol, todo, todo, todo. ¿Y tú cuántos años tienes? 27. ¿Desde los 27 estás cuidándote el colesterol, Isabel? Sí, porque es que uno nunca sabe, es muy tan joven, entonces viendo como tantas cosas que pasan ahora, enfermedades, de todo esto tan prematuras, es mejor que cuidarse. Para que les sepan, no pasen un susto. Bueno, y a preparar tu viaje para Santa Marta, ¿no? Me voy. ¿Y a ver a tu amigo? Sí, un abrazo. Muchas gracias, acá, esta es la casa, para ustedes cuando quieran venir, las puertas abiertas. ¿Esa es una máquina de crédito? No, ahí está. Ah, bueno, bien. ¿Dónde quieres? Sí, a ver, ¿cómo? Vengan, niños. La luz de mis ojos son estos dos. Cada vez que tienen vacaciones vienen a visitarnos, son una compañía estupenda, el sábado vamos a salir a pescar. ¿Tú quieres ir a pescar? Sí. ¿Cuándo, el sábado? Sí. ¿Les cuentas cuentos o eso ya se lo dejaste a la televisión? Ellos me cuentan cuentos a mí. Él escribe. Quiere ser astronauta y escritor. Dile cómo se llama el cuento y todo el que escribiste. Minecraft. ¿Y Gaby es pintora? ¿Dónde están tus cuadros los que pintaste el otro día? Arriba. ¿Arriba? Esa sí debe ser tu consentida. Además, es exacta, Margot por dentro y por fuera. ¿Ah, sí? Miren el carácter. Entra Margot y la ve en el piso y dice, hola, mi corazón. Y ella se para y se pone las manos en la cintura. En una actitud desafiante. Y le dice, yo no me llamo mi corazón, me llamo Ana Gabriela Gosaín. Eso sí me gusta. ¡Qué carácter! No eres de carácter para bromar de nadie. Almorzar. Nosotros nos vamos a ir a almorzar y tú... Yo voy a subir a ver la Margot y almuerzo ahí aquí. Y para qué volver sobre el tema, porque ya esto es tradicional. San Bernardo del Viento, hermoso nombre. La historia de San Bernardo del Viento. San Bernardo es nada menos que el hombre que predicaba en las cruzadas. Y venían a traer una imagen de San Bernardo para Cartagena, Panamá-Cartagena. Y en la mitad del camino, en la mitad del viaje, en el mar, naufragan. El viento los empuja a la orilla. Y al lugar donde hacen la misa lo llaman San Bernardo del Viento. Y así se quedó. ¿Tu madre y tu padre fueron segunda o tercera generación en llegar a San Bernardo? Mi tío convence a mi padre y mi padre convence a un primo de él, llamado Cecilio Abdala. Y se vienen los tres. María Abdala, la mujer de Cecilio, viene recién casada con él del Líbano. Se instalan aquí y tienen cinco hijas. Una de las cinco hijas es mi madre. Imagínense la diferencia de edades. Si mi papá vino con ellos y vio nacer aquí a su mujer y la vio crecer y se casó con ella, le llevaba 30 años. Llevaba 30 años. Y nunca he visto mejor matrimonio en mi vida que ese. Sí, pero tu madre era la que llevaba las riendas del hogar. Ah, pero eso entre árabes y en el Caribe no es nada extraño. Yo me acuerdo la tiendecita de mi padre en San Bernardo del Viento. Y mi padre, como la tienda estaba en la misma casa, se sentaba a leer en la tienda, todo el día leyendo su diccionario. Llegaba el muchacho y decía, don Juan, que si me vende una libra, no hay. Mi mamá lo oía y le decía, caramba, ni siquiera te han dicho qué es lo que quieren comprar y ya dijiste que no hay. Y dijo, que no me interrumpan. A mi padre no le interesaba vender. Era mi madre la que llevaba. Entonces mi madre se encargaba de la tienda, él leyendo y mi madre vendiendo. Mire, tenía un espíritu poético. Bueno, era realmente un soñador. Mi madre tenía un aterrizaje sobre la realidad y era la autoridad en la casa. Y era una trabajadora incansable. Eran un par de personajes. Tu madre se fue a vivir al baño. Le hicieron la biblioteca, la cama entre dinodoro y la regadera. Y empezó a hacer toda su vida en el baño. A ver, cuéntame esa historia. Mi madre pasaba diariamente unas siete horas en el baño. Es famosa la lavada de manos que duraba hora y media. Bueno. ¿Tenía algo de TOC? Sí. ¿Había un trastorno excesivo compulsivo que es una de las manifestaciones? Lavarse y lavarse las manos. Eso se llama germinofobia, germenfobia. A los médicos le tienen un nombre. El pavor a los... Bueno, hasta el final de sus días. Murió. Un día estaba en el baño, se resbaló. Se fracturó. Y en la clínica, cuando ya se estaba recuperando, un trombo. Se desprendió un trombo y la mató. Pero fue en el baño donde se cayó. Vivía en el baño. Aprendió a jugar cartas en el baño. Esa era su vida. Un día dijo, si paso más tiempo en el baño que afuera, ¿qué hago afuera? Me voy a vivir al baño. Y se fue a vivir al baño. Y tenía que ser un baño muy amplio. Para poder recibir las visitas, recibir al cura que venía a visitarla, a jugar póker. No necesita una mesa amplia para jugar póker. No, no, y además para almorzar y todo eso. ¿Por qué no se puede almorzar en el baño? ¿Por qué no? ¿De dónde ha salido que no? ¿Por qué no se puede dormir en el baño? Tu madre decidió que se iba a vivir al baño. Pero además tu padre decidió un día que no volvía a salir de la casa. Los más viejos de San Bernardo del Viento dicen que quien diga que vio a don Juan Gosaín parado en una esquina, está mintiendo. Jamás salió de su casa. Porque su casa era su universo. Las cosas a las que se dedicaba estaban en la casa. Sembrar matas, que era su vocación de botánico. Hacer injertos. Los libros. Los pájaros. ¿A los cuántos años murió tu padre? Él tenía como 90. ¿Y estuvo sin salir de la casa que 30 años? No más. Debieron ser como... Yo calculo como 50 años. ¿Sí? Además él lo decía, pero si aquí está mi mundo, no tengo nada que ir a buscar a ninguna otra parte. Le heredaste los crucigramas a él, que los adoraba, y a tu mamá... Tengo entendido que te gusta el póker, que te das tus manos de póker. ¿Se lo heredaste a tu madre? Sí, sí, cada vez menos. Realmente lo que yo heredé de mi madre, y es algo que la gente no sabe. El refugio de mi vida privada es el espíritu religioso. Yo soy un creyente, ferviente, como mi madre, así me criaron y así me educaron. Pero yo soy un creyente que comulga los domingos. Eso le da... A mí me da una paz espiritual, una serenidad. En ese sentido me interesa la religión. Yo no me doy golpes de pecho, ni creo que se van a condenar los infieles. No, no. No, esos son los de los cruz de ahí. Exactamente. No, esos son fanáticos delirantes. Sí. Yo aprendí de mi madre que la serenidad espiritual que te da la religión es un bálsamo. Y eso fue lo que heredé de ellas. Dios y yo nos entendemos directamente. Entonces yo sé cómo hablo con quién. Me gusta la idea de insistir en que no es un fanatismo religioso. Es un acto de goce espiritual. Eso fue lo que yo aprendí en mi casa. Allá en ese San Bernardo del Viento del que tanto hemos hablado con ese padre poeta y esa madre trabajadora y esos vecinos y esa... Eso fue lo que aprendí. Cuéntase que saliste de San Bernardo y que no has vuelto. A ver. Salí el día 4 de septiembre de 1969 hace 44 años. Nunca he vuelto. No has vuelto en 44 años. No, ni pienso volver. ¿Por qué? No sé si hablar de eso. Por una razón, porque eso junto con mis creencias religiosas es mi secreto mejor guardado. Unos versos que escribí y nunca nadie ha visto, los rompí. Unos versos míos que dicen porque las cosas no son como son, sino como yo las recuerdo. Porque yo no soy lo que soy, sino lo que sueño. Eso es San Bernardo del Viento para mí. No es como es en la realidad, es como yo lo tengo en mis recuerdos. Nada más eso. Por eso no he vuelto a confrontar eso con qué. Hasta luego. ¿Listos? ¿Listos? ¿Y esto dónde lo trajiste? Marco, que andale. Esas cosas que viene cargando de la India. Mira los cruceros. Tú me dices, ¿para arriba o para abajo? Para arriba, ¿no es cierto? Oye, tú va, baje. Después supergaste. ¿Pocotá? Sí, no. Uno se va volviendo. Eso sí. Bien. ¿Cómo están? Hola, ¿qué hay? Mira, ahí están. Adiós, mira. Adiós. Qué bello es la bahía, ¿eh? Es espectacular. La bahía interior. Y el edificio de Salmona. Miren ustedes, el edificio de Salmona. Cuéntame aquí, entre nos, fuera de casa, aquí con esta maravillosa vista de la bahía de Cartagena, si es verdad que no usas interiores. No, nunca los he usado. No me pude acostumbrar. Me incomodan, además. En serio. Me incomodan y me parecen, todos esos implementos me parecen antinaturales. Las medias, por ejemplo, yo nunca, en Bogotá tocaba ponérselas con el frío. Pero sin calzoncillos, Juan. Un momentico, uno viene con calzoncillos, no. Con pañales casi. El ser humano está hecho para andar desnudo. Esa es la verdad. Y debería ser el ideal. No, nunca me he podido acostumbrar a ser la verdad. Los calzoncillos no, pero eso sí me da pena. Yo no sé nadar. ¿Un hombre que nació a la orilla del mar, a la orilla de un río, no aprendió a nadar? No. No por una razón poderosísima. Nuestros padres eran unos emigrantes que vinieron de unos países donde los ríos son chiquitos, donde no hay playas, así, cuando vieron esos ríos se asustaron y comenzaron a decir a uno cuidado, se mete. No nos dejaban ir. En San Bernardo del Viento cada vez que yo llegaba por la tarde a mi casa, después del colegio, con las nalgas mojadas me daban unas cuerizas. ¿Estaba en el río? No, no estaba. ¿Y por qué tiran las nalgas mojadas? Entonces me pegaban una cueriza. Pero tú no te ahogas en un vaso de agua. Generalmente sí. Sí. Depende de cuál es el tema. Yo soy muy reflexivo con los problemas, siempre y cuando sean míos. Con mis problemas yo digo, hay que pensarlo, a ver qué hacemos. Pero los que afectan, por ejemplo, a otros, la salud de otros, la vida de otros, me afectan mucho a mí también. Y ahí me enredo, ahí sí me ahogo en un vaso de agua. ¿Y cantas en la ducha? Yo canto en todas partes. ¿Sí? Sí, claro. Claro, y hay canciones que se me pegan y duro meses y meses y años. Y yo canto bien. A ver, cántame algo. Se me oye mal, pero canto bien. Arranca pues. ¿Sabes qué tiene la canción de Nobilicio? Nada menos que un hombre ofrecerse a morir en lugar de su amigo. Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición que si yo moría primero él me hacía un retrato que me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero le sacaba un son. Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Qué bello eso. Se ofrece a morir. Y yo canto bien. Cuando estaba borracho muy bien además. de esa condición que si yo moría primero él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero le sacaba un son. Canta otra. Canta otra. Como Dios en la tierra no tiene amigos como no tiene amigos anda en el aire tanto le pido y le pido ay hombre y siempre me manda a mí óyeme Alicia Alicia Dorada yo te recuerdo en todas mis parrandas. Ah, bueno. No sé. Tú sí canta bien tú pareces que habías nacido en Urubita o en San Diego César. Con esa bolronqueta que fumó mucho tiempo ya no fumo tú también fumaste mucho tiempo. Dejé hace siete meses apenas. Ah, apenas siete meses. Yo como siete años. No, hace siete meses dije nunca más y ya se acabó. Y me muero de ganas. Cada día me dan más ganas. Fue lo mismo que me pasó con el sobrepeso. Todos los amigos de los médicos me decían hombre te sugiero que te operes. Le digo no porque ese mérito sería del bisturí no mío. Lo que a mí me enorgullece de haber bajado veinticuatro kilos es que me preguntan y dije yo solo con mi voluntad decidí que tenía que hacerlo y lo hice. Eso es lo que te da satisfacción espiritual saber que tú lo hiciste. ¿Y vienes a esta iglesia? Aquí venimos a misa los domingos a las seis de la tarde con Margot. Venimos juntos además siempre. Hola doctor. Muy bien usted. Sí, siempre venimos. Además es muy bueno y el parquecito es muy lindo. Esta es una historia que yo no hubiera querido quedarme. Estás mirando las piernas. Sí, claro. Y vi que estaba mirando las piernas. No, los patines. Pero es que están muy guapas. Los patines que son muy lindos son modernos. Pero así para todo. Para un momento. ¿Qué tal? Esto allí. Ah, pero obvio Cartina te iba a pagar eso con el éxito eso. Dije sí, pero a mí... Cuidado, una pierna. Esta parte acá es... Te voy a decir una cosa yo nunca había cogido por aquí. Qué bonito. Por la callecita que une el arroz. Mira qué bonito. Esta parte de Cartina. Nunca había visto este lado del parque. Mira esta cosa tan quiche. Qué cosa tan quiche. Eso te iba a decir exactamente. Qué cosa tan quiche. Qué sentido tiene que sean. Podrían ser cuatro tiburones. Podrías lo mismo. Lo más impresionante son los ojos. Yo nunca había visto los leones. Sí. Qué chévere esto. Esto es un... Mira. Lo que tú dices muy tranquilo. Esta es una ciudad asombrosa. Mi sueño se hizo realidad, Juan. Sí, sí. Yo sabía que algún día venía a vivir aquí. Lo que te propongas lo logras. ¿Hay algo que te has... que has querido hacer y por distintas circunstancias y a pesar de tu voluntad no lo has podido lograr? Sí. Ser un buen beisbolista nunca pude. Quería... ¿Sabe qué soñaba yo? Pero cuando digo soñaba no hablo en sentido figurado. No, no. Hablo de quedarse dormido y tener sueños. Durante el... Pensar durante el sueño. Que yo salía en hombros del estadio de Nueva York. Del Yankee Estadio de Nueva York. Las multitudes me aclamaban y yo era un gran jugador y... Esa es una frustración de mi vida. Yo digo, es algo en que te hayas empeñado o es que todo lo... en lo que te empeñas, todo lo que te propones lo logras. Yo creo que la vida sería aburrida, sí. ¿Sabe qué sería? Un largo ensayo para la muerte. Sería solo eso. Está todo en orden, todo en forma, todo... No, no. Espere la hora de morir. No, no. La vida no es eso. La vida está hecha de tropiezos y de escalabros y de frustraciones. El... El... El trayecto que recorres, el camino que recorres, eso es lo importante. ¿Y a qué te has negado, Juan? A varias cosas. Casi todas relacionadas con la ética profesional. Errores cometí todos, todos los días, eso sí. Pero no faltas contra la ética. ¿A qué me negué también? A participar en política. Me hicieron muchas propuestas de eso, incluso vicepresidencias y cosas. Pastrana. Sí, después el presidente Uribe también una vez me insinuó algo de eso. ¿También para ser vicepresidente? Sí, sí, sí. Hubo alguien más. Ah, el otro día me enteré por el periódico. Entrevistaron al jefe de campaña del presidente Santos y contó que tenían tres candidatos para la vicepresidencia. Que eran Angelino, a quien finalmente escogieron, a un señor de Barranquilla, Rodado, Carlos Rodado, que fue ministro. Y a mí, yo nunca supe si me hubieran dicho, hubiera dicho lo mismo que a todos los demás. A todas las demás propuestas. No, no me interesa eso. Supongo que también te han coqueteado para que te le mías a la alcaldía de Cartagena. No me hable de eso. Hola. A la alcaldía. No, gracias. ¿Usted votaría por él? Segura. ¿Ves? ¿Y ustedes también votarían por... Ustedes votarían por Gozaín? ¿Ves? Ya tengo tres votos. Yo le pregunto a él ¿y tú votarías por Gozaín para la alcaldía de Cartagena? ¿Ves? Mira. Se les agradece. Van a perder su voto. Porque yo nunca seré candidato. Parodiando a García Márquez, ¿te acuerdas que escribió cuando era feliz e incumplentado? No comentaba. Yo parodiando lo diría ahora que soy feliz y jubilado. Eso es. ¿Eres tú, lo cierto? No tan jubilado, pero sí más feliz. O no tan feliz. Bueno. Yo le tenía miedo a la cosa del jubilado porque yo no me iba a poner de viejo a Aragán. Es así. Holgazán no. Dije, no, no, pero yo no. Yo me voy a dedicar a escribir. Yo no me voy a dedicar a la vagancia. Entonces, yo lo que hice fue cambiar, recuperar mi control del tiempo. ¿Tú tienes ahora 63? Yo 64. Ah, ya eres 64. ¿Tú de qué fecha eres? 17 de enero. ¿Tú eres un acuareano? No, capricornio. Ah, tú eres un capricornio. El capricornio es un poquito... ¿Tacaño? Ah. Claro, lo que yo ahorro se lo basta a Margot, entonces. Margot gasta por mí. Ah, eres un capricorniano. Camine, vamos. Vamos. Hasta luego. Que estén muy bien. Adiós, niñas. Miren sus votos ahí bien. Hasta luego. Guárdelos. Bueno, guárdelos. Sí, Pedro Vuelvas. ¿Ustedes se conocieron desde el colegio? No, aquí en Cali. ¿O estás con una amistad recién? No, de aquí recién. ¿De hace 25 años? De hace 15 años, ¿no? Ah, eso es una amistad recién. Sí, señor. Bueno, pero sí teníamos referencia de jóvenes porque, claro, que como él es mucho mayor, entonces me cargaba... Somos paisanos, este es de Sereté, que es en Córdoba también. ¿Qué? Hoy nada más está Pedro, pero sé que esto es un combo de amigos que repiten los mismos chistes y las mismas anécdotas. ¿Es verdad, Pedro? Sí, los chistes, cuando se repiten más de dos veces, ya le cae todo el mundo encima. Tú no sabes, pregúntale qué hacen cuando alguien cuente un cuento video. Hola, ¿cómo están? Cuando alguien cuente un cuento video. Uno le ha hecho un chiste que cree que no lo ha echado, entonces los demás comienzan así, uno mira y ya no tiene que parar. Porque eso quiere decir que... Cuento video. Cuento video. A ver, el chiste más repetido. Un día un muchacho de San Bernardo del Viento que vivió en Montería se casó. La mujer más fea del mundo. ¿Cómo será que cuando volvió al pueblo, todo el pueblo pendiente para ver a la mujer? Y cuando se bajó, mi compadre le dijo, oye, usted sí consiguió mujer para usted solo, ¿no? Y todos se ríen, pero dice, uy, este es la... 43 veces lo he oído esta semana. Esos son los cuentos babos de... Los chismes son los mismos, los chistes. Supieran que es fulano. ¿Cuál? ¿El de hoy? Gracias, lo de Chocho. Gracias, muy amable. Dios le pague, ¿oyó? Gracias. Que le vaya bien. Mire, Pedro, esperamos aquí. Ven, caminamos los dos. ¿Quién está la de esa señora? Sí, sí, sí. Que caminen los dos allá. Con esta caminada amarilla. No, caminó usted y yo. ¿Tú sabes lo que dice ese sinvergüenza? Sí. Cuando caminamos por la bahía, por las tardes, dice, yo voy del lado de la playa porque te van a disparar desde la calle. Y te van a disparar desde el mar, en una lancha. Juan, al frente de esta maravillosa y estupenda puerta. ¿Un pecado que hayas cometido con alguna regularidad? Desear la mujer del prójimo. ¿Verdad, Juan? Pero hay un pecado peor que ese. ¿Cuál? Desearle al prójimo la mujer de uno. ¿Es lo peor o no? Otro pecado que yo suelo cometer, además de la lujuria. La pereza, a veces me siento, ay no, yo no me quiero levantar de la cama ya. ¿De verdad? Y eso es un pecado mortalicio. No, pero si estás retirado, si puedes estar ante esos pequeños lujos. Por eso es que es peligroso, porque se acostumbra a uno. ¿Y no tienes el pecado de la vanidad? Algunos creen que sí. Mi mujer incluso me dice, me repite siempre una frase, te quiero recordar que el mundo no gira alrededor tuyo. Yo no creo. A lo mejor la vanidad consiste en creerse no vanidoso. ¿Cierto? No, yo creo que no. Pero es probable que a veces me siento un poco vanidoso con temas como ese. Una señora en la calle que se para, la que nunca he visto y me grita ante todo el mundo que bueno, que todavía queda gente como usted, que no sé qué. Gracias por lo que usted hace, me dice la gente. Bueno, tengo la... No sé si soy vanidoso, pero la tendencia la tengo. La tentación la tengo, ¿verdad? Pero he descubierto últimamente. La cobardía no es pecado, ¿verdad? Todo depende. Depende de las circunstancias. Sí. Claro, si es cobardía para defender. Si por cobardía dejas escapar el amor, por ejemplo, es un pecado imperdonable. No, es absolutamente, es el más imperdonable de todos. Digo la cobardía por una razón. He descubierto últimamente que hay algunas personas, muy pocas, yo calculo que en mi caso, son dos o tres a las que yo le tengo miedo, físicamente miedo. No a los caballos, espero. Sí, a las ruedas del caballo. Yo me quedaría solo en un cuarto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. No, por ejemplo, no, hombre, no. Bueno, sí, hay uno que cuando aprendí a conocerlo y me cuenta, Arias, el que era ministro de agroingreso, yo con ese señor en un cuarto solo no me quedo. Esa es mi medida de miedo. En los pliegues de algunas almas lo asustan a uno. Si uno se asoma ahí, lo espantan. Y Colombia se nos está llenando de eso. A raíz de la corrupción, a raíz de la violencia, de la politiquería. Almas que asustan. Un país no resiste ver eso, un país que no resiste ver la verdad. No merece ser un país. Se nos está acabando la luz. Sí, de Pablo Escobar, del cartel. Pero dime si no es muy boleta. Sí. Una cosa. O mandarina. Eso, eso, eso. Y me da sabro a mí, para yo no tomar azúcar. Sí, bueno. O para ti, el que quiera yo. Gracias. De nada. Nunca he podido entender a los periodistas. Háblame de la vejez. Yo siempre, siempre no. En estos últimos años, como optimista incorregible que soy, he llevado a esta conclusión. No es que yo sabía, es que he sido joven demasiados años. Llevo mucho tiempo siendo joven. Yo lo siento así. Ya el cuerpo me está diciendo otra cosa. Ya están empezando a aparecer los achaques de la vejez. Las dolores artríticos, el hombro que molesta, en fin. Pero, pero yo no creo que la vejez, la vejez no es el acabose. Con la vejez lo que estoy queriendo decir, lo que hay que ser es realistas. Somos mayores. Nos duelen lo que las coyunturas. Ya queda difícil agacharse. Es mejor comprar mocacines para no tener que amarrar cordones. Todo eso es verdad. Pero eso no tiene por qué matarlo a uno, yo no. ¿Y qué trae de bueno la vejez? Nada. ¿Qué tiene de... Nada. Lo demás, todo eso son inventos de los viejos para justificarse. La vejez es la experiencia. No, no, no. ¿Quién ha dicho eso? Yo conozco un montón de viejos irresponsables. A pesar de todas las experiencias. No, la vejez no tiene nada de bueno. No hay que consolarse con la vejez. No hay que intentar encontrarle ventajas a lo que no lo tiene. Pero es que la vejez no solo se lleva por fuera, sino por dentro. Yo lo que no quiero llevar es la de adentro. Y nunca voy a ser viejo por dentro. Pero... ¿Piensas en la muerte? Yo le tengo terror. Yo creo... Lo que mantiene vivo a un ser humano son las ilusiones. La muerte es la falta de anhelos. La muerte verdadera es la falta de sueños, de ilusiones. Tú como Mutis que decía en alguno de sus poemas, que la muerte te llegue con los sueños intactos. Así es. Ese para ti es paradigma de lo que va a ser la vejez, lo que viene de aquí en adelante. Mientras tengas sueños, mientras tengas ilusiones, mientras tengas ilusiones estás vivo, estás vivo, aunque te hayas muerto. El problema de la muerte es que es para toda la vida. Eso dicen en mi tierra. Allá en la tierra de Pedro y de la mía, dicen los campesinos. Y lo dicen en serio, se ponen así solemnes y dicen, caramba, no es nada morirse, sino lo que uno dura muerto. Entonces yo hice esa variante. El problema no es la muerte. El problema es lo que uno dura muerto. La muerte asusta mucho a la gente. Morirse, demora mucho tiempo uno muerto. Además, un tiempo inútil ahí, echado eso. La muerte es para toda la vida. Oye, Juan, qué bueno haberte visitado, haber sentido esa buena vibra que respiras, cómo estás de rejuvenecido, se te ve bien. Efectivamente, el nivel del mar te sienta bien. No hay nada mejor que el mar. Nada. El mar es la prueba de que Dios existe. Me alegra mucho haberte visto y que no te pierdas tanto tiempo. Ya sé que nunca vas a volver a 2.600 metros más cerca de las estrellas, así que descenderé aquí al nivel del mar para poderte volver a ver. Te espero aquí con los brazos abiertos, pero aquí. Aquí, al nivel del mar. A ver, un beso, aprovechemos que Margot está bien lejos. Uy, caramba, y que ya está oscuro. Sí. Está oscureciendo. Gracias. Dios te pague. Qué hermosura. Y además el cielo, mira cómo está en esa parte despejada. Venus. ¿Viste el cielo? Esa es luna creciente. Está empezando a crecer. Sí, porque es la luna del invierno. ¡Oh, cariño! Los calvos somos mucho mejores amantes. Lo que pasa es que nos dan menos oportunidades de demostrarlo. Cuya madre, cuando eran jóvenes, vivía muy orgullosa diciendo que sus hijos eran piadosos. Porque andaban siempre con la Biblia bajo el brazo. Se dio cuenta que era para fumar marihuana cuando le quedaban dos de los cuatro evangelios. Se les quedaban Marco y Lucas.